El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, apoya a los artistas mexicanos ya que ha permitido que las artistas sigan exponiendo sus obras en el Jardín del Arte. Como parte del rescate de los espacios públicos a favor de la ciudadanía que ha estado llevando Ricardo Monreal, se sigue avanzando con la remodelación del Paseo Urbano Monumento a la Madre que inició el mes pasado. A pesar de que el Jardín del Arte ha sido tapeado por las obras de regeneración del Paseo Urbano Monumento a la Madre, los 350 artistas que se reúnen cada fin de semana en el Jardín del Arte continúan exponiendo sus obras. Ricardo Monreal dio esta instrucción para no afectar a los artistas ya que después de un diálogo, la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc procedió a ajustar a los artistas que se dan cita en el espacio desde hace más de 60 años, en una medida temporal que permita a los artistas, vecinos y visitantes seguir ocupando su espacio. Ellos regresarán al Jardín del Arte una vez que concluyamos las obras, aseguró Alisa Chemilsky, Directora General de Servicios Urbanos. RECONCIÓN Gracias.